Hey amigos que onda como estan En esta ocasión les traigo un video Para pues para empezar a reclutar Gente no Miembros a mi alianza Pues como pueden Observar mi alianza se llama youtube Si tienes canal de youtube Y subes videos De Guns Up actualmente pues Oye bienvenido Y perfecto pero Si no pues no importa como quiera Serán bienvenido voy a empezar a escoger Gente para meterlos Así que si Dejas tu id Aquí en los comentarios Y si mandas solicitud Para entrar aquí a la alianza Entonces Si yo miro tu nombre aquí en los comentarios Y después vengo aquí a solicitudes Y miro el nombre que me dejaste En los comentarios por ejemplo si en los comentarios Me pusiste Javier Vizgarra Entonces ese nombre es el Que voy a poner aquí Le voy a dar aquí Y le voy a dar a aceptar Y listo Para que este dentro de la alianza Antes de que comiencen las Las actividades de alianza Y las batallas Bueno eso es todo Yo me despido Y nos vemos hasta el proximo video Ahí se ven Y nos vemos en el próximo video